Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música. Hay una pintura de Dígimenes. ¿Por qué será que la... Tenía una deuda más. La acusaron de estafa y le mandaron adentro. Lo mismo que a mí. Chiquita, ¿por cuánto tiempo? Chiquita, tranquila. Tranquila. Bueno, ya. Chiquita se fue a Punta del Este. Fantástica. Está bien como un talcetón. Vos no deberías andar manejando mi registro, también. Imaginate si chocas. Salgo yo y entra. Digo, ¿también será que no podés jugar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos. Oh, loca. Divina. Que canta, que llora, que ríe, que reza. Atrévete. ¿Algo te pasa? Abrí un poco tu boca, ¿eh? Nada. Tenía novio. A ellos yo les digo todo lo que sé de mi cuerpo. Sí, Isla. Necesito hablar contigo. Me parece que es para mí. Me parece que es para mí 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 que es para